Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en una nueva partida de GTA V. Vamos a ver qué podemos seguir haciendo por nuestro club, qué podemos mejorar, qué podemos hacer, a quién podemos contratar y sobre todo vamos a ver si podemos hacer algo con nuestro negocio ilícito y turbio que tenemos debajo de la misma discoteca. Vale, a ver qué podemos hacer. Vale, la fama ha bajado un poco del club, gestión del club nocturno, gestionar, DJ residente. Vamos a cambiar de DJ y vamos a contratar a The Black Madonna. Vale, fuera de cámaras, estuve comprando propiedades y tal, compré el edificio este grande que hay en medio para poder hacer las misiones estas importantes y pues de pasar de tener un montón de dinero me he quedado prácticamente pelado. Y ahí podéis verla arriba. Así que tocaré ir haciendo misiones, si hay alguna misión que me guste bastante y puedo traerla al canal, lo haré, eso no lo dudéis. Y sobre todo que sea interesante, no es la típica promocionar el club, cosas de ese estilo, así cuando repartes publicidad, pues no creo que importe, a no ser de que me lo pidáis y si me lo pedís pues oye, lo traeré al canal sin ningún problema. Ahora vamos a ir al helipuerto, que tenemos que ir a por The Black Madonna. Y quiere que la recoja en un cargo Bob. ¡Game a un maca, vamos! Pues vamos. Bueno, ahora no se callaran ni a tiros. Antes estaba en una sesión en la cual, bueno, había un chico con una MK2 Opresor, la nueva que ha salido, y digamos de que a nivel personal he de decirte que sí, que es un vehículo brutal, lo que tú quieras. Pero pienso que para GTA se ha cargado un poquito el juego en ese aspecto, porque está muy chetada ese vehículo, ¿sabes? Esa moto. Y la gente es muy abusiva, una cosa es usarla un poco, matar un poco y tal, pero otra es buscar hasta el límite de buscarte, buscarte, buscarte y no parar, ¿sabes? No, no sé. Pienso que todo hay un límite para todo. No, 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 no. Hey, 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 hey ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¿Qué vamos a hacer con este coca? Sabía que debería haber renovado mi carta verde. ¡Vamos a perder a estos malditos y olvidemos de su pequeño amigo debajo! Visualizamos un problema y nos hace desaparecer. ¡Esto es lo que vamos a hacer! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Vamos a volver a Puerto! ¡Voy a ver el cargo! ¡Más bien! ¡Mirida! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!! ¡Pero que este coca no me presenta bien! ¡Un camino o el otro! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ždossie!!! ¡Esta es lo que llega! El silencio, completa serenidad en el orden del día, como, en una pieza. ¡Ah! ¡Ah, aquí vamos! ¡Hazlo abajo! ¡Vamos a descubrir lo que hay que hacer! ¡Suscríbete! ¿De acuerdo? ¡Muy bien y fácil! ¡Muy bien, Raver! ¡Vamos a impresionar el talento! ¡Muy bien, soy el talento! ¡Muy bien, todos somos! ¡Muy bien, eso es el punto, ¿no? ¿Sabes que escribiendo un libro sobre filosofía? ¿Sabes? Tengo un gran corazón de amor. Es solo embolido en el ego. ¡Maria! ¡Hola, Dave! ¡Hace mucho tiempo! ¡Muy mucho tiempo! ¡Muy mucho mucho tiempo! ¡Oh, ahora estoy sobriendo, por lo tanto! Así que no me voy a llorar, si es lo que te preocupes. Estoy en un camino espiritual ahora. ¿No deberíamos irnos? Buena idea. Solo dejaré que el boss haga la conducción. No más volviendo. Aparte de que conduzca quien está al mando. ¿Por qué no que conduces tu plan? ¡Bien y amor! ¡Estás bajo arresto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dave! ¡No necesita matar! ¡Pero pequeño chico! ¡Estás bajo arresto! ¡Y has perdido tu arma! Sí, lo he... Pero... ...no importa. ¡Pero pequeño! ¡Pero pequeño! ¡Pero pequeño! Si, te asombraste un policía, María. Solo después de que te asombraste, Dave. Bien, bien, no es una competencia. Calma a ti, amor. Hay suficiente calma en el universo para la mayoría de nosotros. Mi calma está bien, ¿verdad? Él era un malo. Ha, es muy bien. ¿Es este el coche? Es, de verdad. Coche, coche, pilotos de helipilot, motor de transporte, sopher, curador de música, eso es mucho. Solo no te pones por un masaje. O un placer de conversación con la alma humana. Gracias por... ...picking me up. Estoy emocionada de tocar a ti algunos recorridos. Así están, incluso si tienen una manera divertida de mostrarlo. Hey, espero que este maldito con los buscadores no te hagas. Los Santos es una ciudad muy buena, y los buenos momentos es lo que están deteniendo. Los positivos, el poder inclusivo de una cancha de la cancha de la cancha. Sabes mí, Dave. Eso es lo que estoy todo. De supuesto que es. No debería haber preguntado. Y aquí estamos, tu nuevo hogar. Oye, gracias por el viaje. Si los coches aparecen, decirles que yo me fui a la cancha de la cancha. Oh, hay muchas cosas, pero los lipos no es uno de ellos. Vamos a empezar esta fiesta. Vale, se despide Solomon Y ahora empieza a pinchar ella Que si, ya me lo dijiste una vez Vamos al club de moteros Y vamos a ver también que podemos ir adelantando Pasa Vale, vamos a ver si podemos ir al edificio grande Y ver que podemos hacer allí ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! Arriba no me entero Vamos a ver si Si era por la parte de abajo Vale, por la parte de abajo Vamos a ver que nos piden Y si vemos que el vídeo puede durar más O es bastante largo Pues quizá lo dejemos por hoy Y hagamos Y hagamos otro capítulo Otro día o así Bienvenidos a tu oficina, boss Yo soy tu nuevo asistente de ejecución Estoy aquí para hacer la vida lo más fácil posible Y para ayudar a este negocio a funcionar eficientemente La área de recreativa Y la espacio de descanso Vamos a entrar a la suite de ejecución Estamos todos diseñados para crecer esta empresa Con todo lo que un ejecución moderno puede querer Ahí está la sala Los paneles son fáciles Así que puedes instalar un bloqueo de arma o un seguro Cuando quieras Aquí están tus cortes personales En los que puedes frescar, tomar una bella rápida O cambiar para una reunión Lo más importante de todo Es tu terminal ejecución Aquí es donde vas a acceder El network de cargos especial de securo Para llevar esta operación a otro nivel Te diré todo sobre esto cuando te logres Así que es eso Veas un vistazo Seguís en la mesa Estoy en la mesa de frente O en el final del teléfono Cuando me necesitas Vale, la planta número 21 Bueno, guapa Vale No le puedo tirar los trastos a mi asistenta Vaya por Dios El deseo de todo ejecutivo ¿Qué puedo hacer? Tú por ahora nada Vamos a ver qué Podemos hacer en el ordenador Si es una misión un tanto corta Pues la Uy Me equivoqué No, siéntate Si es una misión algo corta Pues oye Podemos intentar hacerla Engancharla con lo que estábamos haciendo Y Vamos a ver Qué podemos hacer en el ordenador Ok, te he establecido con el usuario y pasaporte para la NETWORK de SecuroServe Special Cargo Apenas clic en login Antes de empezar, necesitarás espacio de almacenamiento ¿Estás mirando la mapa, verdad? Eso debería mostrarles lo que está disponible en el área de Los Santos Vamos a pillar un almacen grande Vamos a pillar un almacen grande Ahora también cuánto valen Un millón Un millón Qué dolor Estoy sufriendo aquí Este DLC me está Dejando Oh, Dios Me está dejando pelado 111 cajas Es que Lo más importante de todo sería saber cuánto dinero tengo Este de aquí me llama la atención Porque si me mandan misiones por allí para arriba Llegaría bastante rápido a este lugar, ¿sabes? Y no les daría mucho tiempo a A llegar a destruirme la mercancía A ver No dispone de fondos Vale O sea, tengo que intentar comprar la de un millón 425 mil Es que también Ojo Un almacén Vale Que yo lo tengo que comprar Y después me imagino que lo venderé Vale Vamos a hacer esta misión Y después terminamos el vídeo Que creo que está bastante largo Está siendo bastante largo Cuando cliccas en comprar El dinero deja tu cuenta Es para ti Para colectar el producto Y para traerlo a la casa Los negociadores pueden ser No confiados Pero eso es vida Estoy miedo Los negociadores pueden ser Muy poco fiables Pues muerte y destrucción a todos Especial cargo Preto para colección Ven a comprarlo Y traerlo a la casa Oh, mira Está bastante cerca Vamos Vale Está aquí a la vuelta de la esquina Salga Es que también, tío Me ve y frena Tire pa'lante No se frena Mira, como este Ese sí que estiró pa'lante Hermano Vale Perfecto Vale Vamos a intentar hacerlo rápido Ah, o sea Que tengo que matar a todos Vale Joé Os vais a cagar Darme hasta la pasta Dármelo todo En PS3 molaba más eso Lo de disparar Cambiabas bastante rápido ¿Ves? Mira ¿Qué? ¿Se queda quieto o no? Vale Me imagino que será lo típico Después habrá un tiempo ¿No? En el cual La gente podrá ver esto O ya todo el mundo Lo puede ver Y pueden venir a robarme También a mí Esto Viene o menos Por si algo Por si algo Oye Nunca está de menos Hostia la señora Viene alguien Viene alguien Yo pensaba que tenía que llevarla a la oficina La mercancía Pensaba que tenía que llevarla a la oficina Pero veo que no Pero veo que no Vamos a ver si podemos llegar rápido Antes de que alguien nos mate O así Hay uno que está fuera del radar Con que haya cogido la opresora esa Estoy jodido Vale Oh Derrape De gamas Vale Ahí está el taller De Vale Para dejar el almacén Ahí tenemos Ahí tenemos Todo lo necesario Para ser unos buenos Vendedores de Mercancía Si no me notáis muy animado Es porque estoy así Un poco picado Por la partida anterior Porque me parece Lamentable Lo que suele hacer la gente Así que Quizá me notáis un poco desanimado Pero eso no implica de que De que yo os deje sin vídeo Vale Y por donde se sale No sé A ver Si hay que hacer algo más aquí Dar caso de que no haya que hacer nada más aquí Voy a ir cerrando esto Vale Vender por 36.000 Vale Voy a intentar vender Hostia Tres cajas Por 36.000 En cambio Una caja Por 10.000 Voy a ir vendiendo De uno en uno Da el caso De que tenga que hacer eso Vamos a vender Largando bastante Y por ahora Como no tengo Mucha gente Que mire mis vídeos Pues oye Para los pocos que miran Tampoco vamos a intentar aburrirme Los outfits rivales Pueden venir después Así que Cuidado ahí Adiós Señal global O sea Que esto lo va a ver Todo el mundo Ve mira Algo así me refería Bonificación por entrega Entrega realizada Ah vale vale Si lo entrego rápido Antes de que se acabe el tiempo Pues parece que dan más pasta O algo Vale 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 Buah Estamos yendo muy lento Todo el mundo ya lo ve ¿Ves? Ay chaval A ver si nadie nos jode esto Y podemos entregarlo tío Y terminamos el vídeo De puta madre En plan tranquilos Entregada la mercancía Haber contratado A la Black Madonna Haber Black Madonna Y oye Ah vale Bonificación de entrega Vale 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 O sea Te dan más pasta Si entregas de De puta madre La mercancía Entiendo 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 O sea que tampoco Me puedo chocar No puedo hacer nada Así como Que pueda romper La mercancía Bueno pues perfecto Nos llevamos Una pequeña comisión Casi le doy ahí A ese coche Sal Vale ¿Dónde? Aquí Vale Vale Lo que falta Ante todo Protección Y acabamos de Ganar dinero Me imagino que tendremos Que salir de la zona O algo así ¿No? Ok No te ponen Ni misión superada Ni nada Te dan el dinero Y ya está Pues sí Parece que sí Bueno chicos Pues eso es todo En este video Y en esta partida Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Darle like Suscribíos Si no lo estáis Vale Pues lo que decía Un saludito Muy muy grande Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós